Amor, necesitas otra dirección, pero antes de marcharte aquí, oh Quiero saber, saber, cuando te volveré a ver, oh, oh, oh Cuando te volveré a ver, oh, oh, oh Cuando te volveré a ver, oh, oh, oh Quiero saber, cuando te volveré a ver, oh Cuando te volveré a ver, oh, oh Si yo te muero, se va a morir